Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Kati y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que no me gustan de Corea. Así que, vamos a comenzar. La primera cosa que no me gusta de Corea es que no nos tratan igual. O sea, yo sé que no estamos en nuestro país, ¿verdad? Pero no tenemos ni siquiera los mismos derechos que los coreanos. Por lo menos el otro día, un amigo estaba en su bicicleta y le dio como... O sea, había un carro estacionado en la mitad de la calle. En la mitad de la calle. Entonces, él, sin culpa, le dio como al retrovisor y llamaron a la policía. Y hicieron todo porque él decía como que, o sea, como vas a estacionar tu carro a la mitad de la calle, no permitiendo que nadie pase, que las bicicletas no pasen, o sea, es ilógico. Y llamaron a la policía y todo. Y ¿saben qué? El hijo de la policía, él se puede estacionar donde quiera porque él es coreano. ¿What? 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 O sea, que porque eres coreano puedes violar las leyes que ya están establecidas y porque eres extranjero no te puedes defender. Eso de verdad me frustra muchísimo y es algo que no me gusta. Cosa número dos que no me gusta de Corea. Y es que escupan en la calle. Y no es el hecho de que escupan, o sea, como que en todos lados del mundo hay escupitazos en la calle. Obviamente, porque los hombres no se comportan y escupen donde les da la gana. Pero aquí las mujeres y los hombres lo hacen. Y no solo eso, sino que hacen un sonido particular. Que de verdad ese sonido me provoca náuseas cada vez que lo hacen. Es como que se sacaran de las entrañas ese gargajo que tienen ahí atravesado. Es como que el gargajo no viniera de acá, sino que viniera del estómago. Es una cosa que hacen como... Es horrible, es espantoso. Ese sonido lo detesto con toda mi alma y no me gusta. Y de paso que, o sea, tú puedes estar parado acá. La persona está parado tú y te escupen al lado. O sea, obviamente no te... Bueno, hay veces que sí te escupen encima. Pero ese es el punto. El punto es que te escupen al lado. O sea, ¿por qué? No, qué asqueroso. No me gusta. Cosa número tres. Que anden en motos por la acera. Es frustrante porque, o sea, se supone que ya es ilegal. O sea, se supone porque la gente, los motorizados lo siguen haciendo. Y se creen peatones. O se creen que andan en bicicleta o no sé. Pero la cosa es que tú estás en una acera, ¿verdad? Caminando nomás tranquilo. Y él en vez de salirse de la acera, si hay gente caminando. No, ellos no se salen de la acera. Ellos te tocan corneta para que tú te quites de la acera. Que se supone que tienes que caminar tú. Y no estar las motos. Pero así son. Y te tocan corneta y casi que te insultan. Bueno, mentira tampoco. Pero sí, es frustrante. A mí no me gusta que anden en las aceras las motos. O sea, no me gusta para nada. Cosa número cuatro. Y es que me empujen. De verdad. Es que no es que te empujen porque hay mucha gente. Y tú sabes, uno empuja sin culpa. No es el hecho que te empujen. Es que te empujan durísimo. Porque los condenados tienen unos brazos de acero. No sé. Ellos se la pasan entrenando sus brazos para ver que te empujan más duro. Te empujan durísimo. No te piden disculpas. Y, o sea, puede haber mucho espacio al lado de ti. Pero no sé por qué. No sé si es que no calculan bien el espacio o qué pasa. Que tienen que, a juro, darte en el hombro. Es horrible. A mí a veces casi que, yo les digo, casi que les digo. Llévenme para tu casa. Porque es que me empujan. Y es una cosa que, de verdad, es casi que me tumban al piso. Bueno, pero bueno, ese no es el punto. Es horrible. Es horrible. Eso no me gusta. Cosa número cinco. Y es que lo que se supone es salado, aquí es dulce. Por ejemplo, el pan de ajo. Yo, cuando a mí me encanta el pan de ajo, me fascina. Obviamente, porque es salado, es de ajo. O sea, tú dirías, obviamente, es salado. Pero no, aquí en Corea, tú vas a comer un pan de ajo o una cosita de ajo y es dulce. Y también hay una sopa que lleva una carne que es dulce, el bulgogi. Aquí lo hacen dulce. Y hay muchas cosas que son dulces que se supone tienen que ser saladas. Y la salada, sí, perdón. La salada son dulce. Y los dulces no son tan dulces como tú piensas. O sea, por lo menos una torta no es así como algo tan dulce así como tú crees. No, es como dulce tipo relaja. O sea, no es tan dulce como tú esperas. Y entonces es como un poquito decepcionante que tú quieras comer algo dulce así bien potente y no sea tan dulce. La sexta cosa es los climas extremos. Aquí, cuando es invierno, es extremadamente seco y en una época que es enero es sumamente frío. Cuando es verano es extremadamente caluroso, apestoso. Pero es demasiado húmedo. O sea, tú sales de bañarte y ya estás sudando. ¿Saben qué desagradable es eso? Es horrible. Y los climas perfectos como el otoño o la primavera duran muy poquito. Unas dos o tres semanas. Y entonces es frustrante como que nada más tienes un clima sabroso. Como dos meses en todo el año. Entonces es como... Cosas número siete. Y es que fumen demasiado. Y no solo que fumen porque, ok, si tú quieres fumar y te quieres dañar tus pulmones, ese es tu problema. Pero la cosa es que tú estás caminando y ellos fuman caminando que se supone es ilegal. Y ellos están fumando así caminando y no les importa si alrededor hay niños, si la persona que está al lado le desagrada. Es como que en todos lados fuman y ahorita están haciendo como unas cabinas para que la gente se meta ahí a fumar. Pero, o sea, es como que deberían montar muchas cabinas de eso. Porque aquí fuman demasiado. Y para mí por lo menos el olor de cigarros me da como asma, no sé, me desagrada mucho. Y es frustrante que fumen tanto. Y no solo que fumen sino que no respeten a los demás cuando están fumando. Me frustra y es una cosa que no me gusta. Cosa número ocho. Y es el sistema de salud. Pero no, como, o sea, es como complicado. Eso es para hacer otro video aparte. Pero lo que no me gusta es que no hay farmacias 24 horas. O si las hay, disculpen, pero yo no las he descubierto. Porque yo fui a las, o sea, a cualquier farmacia que tú vas, más allá de las ocho, nueve de la noche, ya está cerrada. Y qué, qué hace, qué, por qué hacen esto. Porque esto te obliga a ir a emergencias. Por lo menos, si a mí me duele demasiado el estómago y me quedo a tomar una buscapina, una cosa de esas, no la consigo. Porque en los, por lo menos en las tiendas de conveniencia, venden acetaminofén y ya. Pero, o sea, para cosas específicas o cosas que tú, otras cosas que necesites, no las vas a poder conseguir en una farmacia. Después de las nueve de la noche, ya está todo cerrado. Y es frustrante y no sé por qué pasa eso. No lo entiendo, pero sí, sucede. Cosa número nueve. Y es que los arrendamientos son muy caros. Muy caros. Y los espacios son chiquitos. La mayoría de las viviendas acá no tienen como living room, como sala. Nosotros le decimos sala. Y no tienen sala. Y cuestan más de 500 mil guones. Más todo el depósito que tienes que dar. Me parece una exageración para el espacio que te dan. Es una cosa muy cara. Además que todo está centralizado en Seúl. Y por lo menos tú vas a ir a Busan, que es una ciudad como a cuatro horas de acá. Y tú ves monte y culebra, monte y culebra, monte y culebra hasta que llegas a Busan. Y yo digo, ¿por qué no utilizan estos espacios para descentralizar Seúl? Y hacen aquí una ciudad bonita. Y así no, así baja las, 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 como las alquileres. Y eso, bueno, equis. La cosa es que como están centralizados en Seúl y la mayoría de la población vive en Seúl, más del 80%, o sea, 30 millones de personas viven acá en Seúl. Los espacios son chiquitos y son caros. Y la cosa número 10 son los taxis. Ustedes saben mi historia de los taxis. De verdad que es frustrante como no tienen ni idea de los taxis. Primero, porque ellos son como tramposos. Ellos son, no, ellos no son como tramposos. Ellos son tramposos. Cuando tú estás, tú te montas ahí, ellos agarran y entonces manejan de una manera particular. Ellos como que van como frenando y acelerando, frenando y acelerando, frenando y acelerando, para que el kilometraje como que vaya más rápido, ¿entienden? Y te dan unas vueltas, bueno, que eso es bueno. Tú puedes estar al lado del sitio y ellos te llevan como pa' gustar y te vuelven a traer ese bolsillo pa' acordarte más caro. De verdad que los taxis para mí es un tema súper detestable. Aparte, que cuando estás tú por lo menos, ellos como que le tienen miedo o no sé a qué le tienen a los extranjeros, que ellos ven a un extranjero y ven a un coreano y prefieren recoger a un coreano que a un extranjero. Bueno, por lo menos en mi caso me ha pasado mucho y ustedes lo saben porque yo creo que lo grabé en un video. Y de paso, después de las, cuando son fines de semana, después de las 10 de la noche es horrible agarrar taxi. Es lo peor. Porque hacen unas mañas y unos trucos ahí que se ponen como si fueran reservados y no están reservados nada. Y nada más agarrar a la gente que va para sitios lejos o si por lo menos tú vienes un poco más cerca te dicen son 10 mil, o sea, son 10 dólares. Y vas casi que a 5 minutos o menos, o sea, son demasiado tracaleros y no me gustan para nada los taxis, ustedes lo saben. Bueno, estas han sido las 10 cosas que odio o que no me gustan de Corea. Espero que no haya sido muy dark este video, nada más son 10 cosas y son 10 cosas como mínimas. O sea, no se molesten conmigo que también voy a hacer las buenas, no se preocupen. Espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor denle like, me gusta, chua yo. Y díganme en los comentarios qué cosas les gustaría a ustedes también si vinieran acá en Corea. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y les tengo una noticia, así que si se quedaron hasta el final, bravo por ustedes porque van a poder participar en este sorteo. Voy a regalar un CD de Coco Bob de EXO que es el último álbum que ellos han sacado porque es el álbum, no es el CD, es el álbum que voy a regalar. Y lo único que tienes que hacer para participar es invitar a una persona, sea tu amigo, tu mamá, tu papá, tu perrito, tu vecino, el que sea. Lo vas a invitar a que se suscriban y me vas a dejar un comentario con el usuario de esa persona que se suscribió. Entre más personas se suscriban al canal y te dejes más comentarios, pues más oportunidades tienes que ganar. No puedes dejar tres comentarios con la misma persona, no, si quieres más oportunidades tienes que invitar a más personas que se suscriban y dejarme un comentario. No se te va a olvidar, dejarme el comentario con el usuario de la persona que tú invitaste a suscribirse. Y por allá abajito yo voy a ver todos los comentarios, de hecho tengo un sistema que si es un comentario duplicado, se borra. Así que recuerden que pueden invitar a una persona por comentarios, si invitan a más personas, dejan más comentarios y me dejan el usuario de la persona allá abajo con el hashtag ExoConCati. Así que si van a participar recuerden lo que les voy a decir. Voy a decidirlo por la última vez porque yo sé que a veces tienen muchas dudas. Invitan a una persona que se suscriba. Cuando esa persona se suscriba, ustedes me dejan el usuario de esa persona para yo confirmar que sí está suscrita con el hashtag ExoConCati. Si invitas a otra persona, usted va a hacer otro comentario con el usuario de esa persona y el hashtag ExoConCati. Entre más personas invites, más oportunidades tienes de ganar. Así que invita a todos los amigos que quieras a que se suscriban y me dejes el usuario allá abajo. Espero que seas el ganador de este sorteo y si no, no se preocupen que yo voy a seguir haciendo sorteos. Este sorteo tiene validez de un mes. O sea, desde que se publica este video hasta el mismo día de esta publicación, pero el mes siguiente. Así que participen. No digan que yo nunca gano. No, no digan eso porque la última persona que ganó el sorteo también dijo eso y se lo ganó. Así que, de verdad, lo único que pueden hacer es participar y si no ganan no pasa nada. Tienen más, tienen más oportunidades. Los amo muchísimo. Participen mucho. Y déjenme sus comentarios que les gustó este video. No van a dejar poner sus comentarios de lo que les gustó de este video en hashtag porque no va a contar. No, no va a hacer trampa. No, no, no. Allá abajito les dejo mis redes sociales. Denle mucho me gusta, che bello a este video. Los amo muchísimo, de verdad. Nos vemos en la próxima. Chao.